¿Qué es el marco de los derechos de las personas mayores? Yo he invitado a una persona, a la doctora Isabel Lorencevich, con quien venimos trabajando ya hace un par de años, y ella obviamente es integrante de una, en este momento conduce una asociación que se llama Plataforma Mayor, que es internacional, países como Uruguay, Argentina, México, están participando, o sea, América Latina y el Caribe. Bueno, la verdad que haberla traído para escuchar cómo son las definiciones actualmente del trato que tienen las personas mayores, que es lo que nosotros hemos pujado mucho desde la ciudad de Posada, desde la Defensoría del Pueblo, por un estado que yo en esto tengo que reconocer muy presente, porque nosotros somos muy incisivos cuando hay una situación equideterminada. En la ciudad de Posada nosotros tenemos más de 150 intervenciones hechas en distintos momentos, en distintas etapas, a lo largo de estos 5 años de mi gestión, 6 ahora, al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la mayor problemática en Misiones? El maltrato vinculado a la familia, y esto es todo un tema, digamos. ¿Por qué? Porque eso casi siempre las personas que están viviendo esa situación no quieren denunciar, porque son los hijos, porque es la nuera, porque son parte de su familia, entonces es complicada la situación cuando se trata de esto. Pero nosotros en muchas situaciones lo que hacemos es tratar de abordar desde la familia, siempre lo hacemos desde ahí, y bueno, en definitiva tenemos mucho antecedente en la Defensoría del Pueblo, hay archivos... ¿Se solucionan? Sí, sí, casi siempre, porque yo he solicitado muchas veces la intervención de la justicia, he tenido respuesta rápida, por parte de los tres poderes. En esto yo tengo que decir que hemos tenido quizás la atención que demandaba cuando acudimos al Consejo Deliberante a generar una norma para que regule los lugares, o mal llamado como llego geriátrico, porque son establecimientos de larga estadía. Bueno, logramos la ordenanza, logramos ser escuchados en el legislativo a nivel provincial cuando se hizo la modificación de la ley provincial. O sea, yo creo que, y cuando acudimos a la justicia, bueno, la verdad que he tenido respuesta inmediata, ¿no? Por parte de los jueces, cuando he pedido protección de personas, en ese sentido, por eso digo, hay mucha articulación por parte del organismo del Estado. Acá hay que entender que la responsabilidad primigenia para tener un buen trato en la persona mayor empieza por la familia. Si nosotros desde la base no tenemos el claro convencimiento de que si nosotros llevamos a nuestros padres, a nuestro abuelo, en un lugar determinado y no controlamos, estamos haciendo un depósito de personas y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso se evita únicamente cuando las familias se ocupan. Por eso yo digo, creo que no hay otro lugar, mejor yo soy contrario a la institucionalización de la vejez, por ende, yo creo que la familia es el núcleo central y es donde hay que trabajar y defender. Bueno, esta es nuestra posición y nuestro trabajo, va en esa dirección. ¿Qué le permite este tipo de jornada, Penal? Básicamente, fortalecer el trabajo institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posada, obviamente con todo el organismo. Acá estamos mostrando a nivel nacional, y esto hay que, porque también después hacemos la transferencia de toda la información, el 28 yo voy a estar en Buenos Aires, también devolviendo esta historia, y el 30 voy a estar en Paraná, con todos los defensores del Pueblo de la Nación, a los que voy a pedir una adhesión también por este paso que estamos dando, sino que nosotros tenemos en la agenda política la situación de nuestras personas mayores. Que hay que trabajar mucho, claro que hay que trabajar un montón, pero es a través del intercambio de información y de personas que conocen la problemática o la temática, no lo pongamos en términos de problemática, sino la temática, hasta dónde hay que avanzar. Bueno, lo podemos lograr a través de personas como Isabel Lorenziewicz u otros organismos que están permanentemente convocando a que podamos entender y trabajar desde el conocimiento de cuáles son los derechos. Hay algo que ella dijo recién y que yo lo quiero rescatar. Los derechos no es algo que hay que pedirlo, es algo que lo tenemos y nadie te los puede quitar. Y de eso se trata esto. ¿Qué otros temas van a tocar en este encuentro de defensores del Pueblo a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional van a haber varias temáticas. Por supuesto, lo primero va a ser que nos hemos despedido. Hemos terminado un documento anoche, en la cual yo también he participado, con respecto a la situación de Jujuy. Básicamente creemos que uno de los derechos constitucionales muy fuertes, que es la posibilidad de expresarse. Cuando se está cercenando la posibilidad de expresión, y como en este caso el responsable de cuidar es el Estado quien está tratando de frenar, nosotros nos vamos a despedir y de hecho lo vamos a hacer el día de hoy. Y ese va a ser uno de los grandes temas y otros que cada uno presenta, obviamente, de la provincia. Desde Posada Misiones voy a pedir una adhesión, básicamente, a la incorporación nuestra de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posada, actualmente en la, digamos, en la Manual de Buenas Prácticas Internacional, que es iberoamericano, donde participa Argentina, México, Colombia y México. Bueno, fuimos incorporados a un manual de buenas prácticas a través de la Universidad de Alcalá de España. O sea, yo creo que ahí también voy a obtener una adhesión y un beneplácito de todos los defensores del pueblo de la República Argentina.